Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van For Three, tu canal de NBA en español. Agarra tu gol de palomitas y no ya sabes, al microondas porque yo te traigo el bombazo del día. Jonathan Kuminga, en serio peligro con Golden State Warriors. Última hora del equipo de la Bahía. Dentro, intro. Durant y Booker. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Van For Three? Para eso os he hecho clic, ¿eh? ¡Claro que sí! Y venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Un nuevo vídeo en el que te tengo que contar la ultimísima hora de Golden State Warriors. Y es que, ¡ping! Ahí lo tenemos. Intercambio. Habrá un intercambio Kuminga por Kuzma. Tenemos la última hora con respecto al contrato de Jonathan Kuminga. Gente libre restringido el próximo verano. Que quiere una extensión máxima de contrato para su máximo rookie. Y que Golden State Warriors, pues, tenemos información al respecto. Cuidadito, porque está la cosa bastante tirante. Está la cosa bastante... Y vamos a ver qué tal esta temporada con Kuminga. Y además también tenemos, bueno, pues un artículo de Bleacher Report, donde yo creo que en próximos días vamos a hacerlo el artículo entero. Pero hoy solo nos vamos a centrar en el apartado de Golden State Warriors, porque nos viene al caso. Nos viene hoy perfecto como anillo al dedo con la última hora de Jonathan Kuminga. Pero antes te tengo que pedir que te suscribas. Además, vamos a ver a Kyrie Irving, Jalen Branson, Jeremy Grant... Algunos jugadores entrenando juntos este verano en vídeo al final de este mismo vídeo. Ya sabéis, ¿eh? A suscribirse a todo el mundo metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón de suscribirse. Un buen me gusta. Me viene muy, pero que muy bien para seguir creciendo. Así que vendría muy bien que reventemos el botón del like, básicamente. Y ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales. Te las dejo por aquí muy rápidamente. También están en la descripción. Dicho esto, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Y yo me voy a la pantalla en pequeño. Lo importante es la información. Nos vamos directamente con Anthony Slater. Y Anthony Slater es el mayor insider de la ciudad de la Bahía, de la ciudad de San Francisco. De Golden State Warriors, Jacobo León, nos recoge la información de Anthony Slater, que trabaja para The Athletic. Este es Anthony Slater, un crack de cracks, ¿vale? Cubriendo a los Warriors desde hace años para The Athletic. Que nos dice lo siguiente, los Golden State Warriors no se plantean, repito, no se plantean a día de hoy ofrecer la extensión máxima de 5 años y 224 millones a Jonathan Kuminga. No quieren otro caso Jordan Poole y jugarán con la baza de la Agencia Libre restringida y del cierre de mercado. Cuidado con esta información. 1. No le vamos a dar los 5 años y 224 millones porque no se los merece, lo cual es cierto, todavía Jonathan Kuminga. 2. Vamos a jugar con la baza de la Agencia Libre restringida. Te lo explico yo cómo funciona esto. Sobre todo para todos los contratos que son rookies, los primeros años tienen su contrato rookie. Jonathan Kuminga llega a la Agencia Libre, sacaba su contrato rookie, pero es agente libre, pero siempre la primera Agencia Libre suele ser restringida. Agente libre restringido significa que tú lo sueltas, el jugador puede negociar con cualquier equipo incluido con Golden State Warriors y si llega una oferta, ¿vale? Los Warriors siempre pueden igualarla. Si alguien le ofrece los 224 millones y 5 temporadas, que no pueden porque ese es el contrato máximo que puede renovar con su franquicia, por lo tanto siempre podrán ofrecer un año menos, son 4 millones y supongo que unos 180, 190 millones por 4 temporadas. Bueno, pues ahí, pues a lo mejor hay alguien que le ofrece eso. 25 millones por temporada, 2 años, 50 millones. Eso lo pueden igualar los Warriors, o sea, eso es como, vale, esta es la oferta. De momento los, no sé, los Pacers le han ofrecido esto. Eso llega a los Warriors y los Warriors tienen la opción, por eso es restringida, de igualar oferta y quedarse al jugador. Da igual lo que quiera Indiana, da igual lo que quiera Kuminga. En este caso, pues Indiana podría haber puesto cualquier equipo. Eso es ser restringido. Los Warriors siempre tienen la última respuesta, la última bala, la última baza de igualar lo que te pongan en el mercado. Entonces, claro, se la están jugando porque al final, para pagarle 224 millones, 5 años, contrato máximo absoluto, pues mira, tú sal ahí al mercado y quien te ofrezca algo siempre va a ser menos de los 224 a 5 temporadas. Seguro, porque nadie puede hacer 5 temporadas salvo Golden State Warriors porque es el que tiene los derechos del jugador, por eso es restringida. Por lo tanto, todo el mundo le puede ofrecer hasta 4 temporadas y un contrato máximo. Nunca van a poder llegar a los 224 millones. Por lo tanto, siempre va a ser menos millones y menos temporadas. Ahí es donde juegan un poquito al ratón y al gato. Básicamente los Warriors lo van a soltar seguramente en la agencia libre restringida a ver cuál es el valor de mercado, a ver qué tal lo hace esta temporada Jonathan Kuminga y luego ya veremos si igualamos o no igualamos ofertas que reciba. Pero ojo con el final, ojo con el final de la información de Anthony Slater y del cierre de mercado. Como vean que pueden poner en el mercado a Jonathan Kuminga, no quieran renovarlo y se pueden traer a un jugador que les guste más que Jonathan Kuminga. O que tenga un contrato más liviano quizás que esa extensión de contrato de Jonathan Kuminga. Cuidado porque la cosa se pone muy pero que muy interesante aquí. Y aquí es donde llega el artículo que me he encontrado en Blitzer Report, que yo creo que vamos a repasar en breves la próxima semana, porque es muy interesante, se titula un traspaso realista o un jugador, un objetivo, ahí está, de intercambio realista y soñado para cada equipo de la NBA, los 30. El cual yo creo que podríamos ir repasando, se habla mucho de Ingram, de Garland, de DiAngelo Russell, hay muchos equipos aquí que se pueden hablar y aquí estamos viendo Atlanta, tal, tal. Lo que vamos a hacer va a ser bajar, vamos a bajar hasta, ¿vale? Vamos a bajar hasta Golden State Warriors. Y cuando llegamos a Golden State Warriors, lo que nos encontramos en los guerreros del Estado Dorado es lo siguiente, la cara, el jepeto de Kyle Kudma. Y leemos lo que nos tienen que contar desde Blitzer Report. Golden State Warriors, aproximadamente medio millón por debajo del primer delantal, del primera pro. O sea, están ahí, ahí, lidiando con las restricciones. 14,6 millones de impuestos de lujo, potencialmente disponibles para traspaso. Andrew Wiggins, Anthony Melton, Kevon Looney, Jonathan Guminga, Moses Moody, Gary Payton de Second, Draymond Green. A Draymond Green lo han puesto también en potenciales traspasables, que se puede meter también ahí. Bien, los gorrios nos cuentan, desmembraron a los Splash Brothers y enviaron a Clay Thompson a través de un contrato y firma y canje a los Dallas Mavericks. Es una señal de que cualquiera puede ser transferido, aunque es muy poco probable que el equipo se desprenda de Stephen Curry. Cuidado, madre mía, cómo están las cosas últimamente con Curry, los gorrios y tal, ¿vale? Las negociaciones de extensión determinarán si el equipo se queda con Kuminga y Moody a largo plazo. Ahí está lo que venimos diciendo. Moody también tiene que tener extensión de contrato. Si los gorrios no están dispuestos a pagar a Kuminga y Moody, tal vez puedan traspasarlos a los Washington Wizards. ¿Por quién? Por Kyle Kuzma. Y es que ha venido la información a pelos, lo digo. O sea, es que justo el artículo. Este artículo es de ayer y la información de Kuminga es de hoy. Por lo tanto, mezclamos información con análisis y opinión de Bleacher Report, ¿vale? Golden State tendría que incluir a otros como Kevon Looney, Gary Payton de Second y el espacio en la plantilla sería un problema para los Wizards al incorporar a tantos jugadores, pero es viable con algo de creatividad. Kuzma tiene 3,1 millones de dólares en incentivos improbables, pero los gorrios pueden mantenerse por debajo del primer aprón este año. Y el próximo, al incorporar al excampeón de la NBA, fue campeón con Los Ángeles Lakers. Amigos míos, Kyle Kuzma por Jonathan Kuminga. Es lo que nos están diciendo. Si al final no vas a renovarlo, manda Kuminga a los Wizards, que seguro que les va a gustar mucho. Equipo en reconstrucción, equipo que quieren una cara visible, joven, potencial. Ahí tienes a Kuminga. Yo en este caso he hecho esto con Wiggins y con Lindy Waiters. He metido a Sadiq Bey, jugador que interesó a Golden State Warriors la temporada pasada, y a Kispert, que es un tirador. ¿Y a quién no le interesa un tirador cuando va a decir a Golden State Warriors? ¿Por qué patata he puesto esto? Pero bueno, ellos nos han puesto Kevon Looney o Gary Payton. ¿Se puede hacer? ¿Han dicho que hay que ser creativos? Sí. ¿Por qué? Porque el contrato de Kyle Kuzma es de 23,5 millones, que es descendente. Va bajando. Dentro de dos temporadas se planta en 19. Algo que le interesa mucho a Golden State Warriors, que cada año vaya bajando el contrato de Kyle Kuzma. ¿Y te puedes quitar a Andrew Wiggins en esta operación? Pues por eso he metido yo ahí a Kuminga y a Wiggins juntos, y he metido ahí a Sadiq Bey y a Corey Kispert y tal para igualar salarios y para que esto funcione. No he metido rondas por ningún lado, eso que se las apañen ellos, pero esto funciona. Ojo, ¿a partir de cuándo? A partir de octubre. A partir de octubre se puede hacer esto. El 26 de octubre se podría hacer este traspaso, porque entre que Lindy Waiters es recién firmado, Sadiq Bey también es solo un añito. Lo de Sadiq Bey, pues interesante también. Un jugador de 6 millones, siempre es interesante. Kispert al final solo es un año y es expiring. También es interesante para los Warriors. Lo que los Warriors ganarían con esto sería, básicamente, te haces con un alero como Kyle Kuzma, que viene a ser, pues el que iba a ser tu alero titular en vez de Wiggins o de Kuminga. Te haces con Sadiq Bey, que es un jugador que te ha parecido siempre interesante. Es un jugador tirador que no defiende, pero bueno, han estado ligados siempre a Sadiq Bey y los Warriors. Y Kispert te lo quitas. Por lo tanto, lo que haces es rebajar salarialmente lo que los Warriors están intentando hacer, que es quitarse el contrato de Wiggins, quitarse la extensión máxima de Jonathan Kuminga y quedarte con un Kyle Kuzma de entre 23 y 19 millones, porque es descendente. Y ya está, con eso te quedas. Bajas ahí un montón, porque al final, si Kuminga se va a plantar en otros 20 y tantos millones, pues son 50 y pico millones que te quitas por uno de 19. Estamos viendo la masa salarial importante y al final Wiggins no está cumpliendo. Kuminga, vete a saber, pues tienes a Kuzma y te las apañas. Y así, bueno, tienes más flexibilidad salarial de cara al año que viene y a próximos años. Vamos ahí a ponerlo en condiciones esto, que sean las caritas de Wiggins y de Kuminga y del Indy Waiters Tercero. Bien, pues este sería el panorama. Situación complicada, situación complicada, pero situación interesante esta de Kuminga. Hay que estar, ojo a vizor, muy pendientes de, oye, extensión de contrato o no para Jonathan Kuminga y atentos al mercado de Kyle Kuzma. Hoy ha coincidido perfectamente, por eso el vídeo es que ha venido perfecto. O sea, ha salido justo la información de que, mediante The Athletic y Anthony Slater, los Warriors no están interesados en esto de ofrecerle 224 millones y 5 temporadas a Jonathan Kuminga y van a esperar a la agencia libre restringida seguramente para el próximo verano. Y ojo, cuidado con el mercado, que como no lo vean muy claro, en el mercado de invierno, o sea, para febrero, pues tendremos traspaso y los ojos pueden estar puestos en Kyle Kuzma. ¿Qué te parece? Abajo en comentarios, todo lo que quieras, un buen me gusta a estas alturas de vídeo porque nos vamos hacia el final, precisamente del vídeo, con otro vídeo. Nos vamos directamente con eso que os he prometido. O sea, aquí me gusta siempre mostraros algún tipo de entrenamiento. Kyrie Irving, ojito, este verano, esto es reciente, de hoy mismo, con Jalen Branson, con Klay Thompson, entrenando con Klay ya, Kyrie Irving, con Jeremy Grant y con Kyle Anderson. Pues muy interesante la mezcla aquí, ¿no? Vamos a ello y os ponemos el vídeo muy centrado en Kyrie Irving, pero que ahí podemos ver a Jalen Branson, Irving con la subavera, que la tengo yo, pero de manga larga, de la Mamba Academy, de Kobe Bryant. Ahí está Klay Thompson, Irving entrando para adentro, ahí está el rebote, todo muy bonito, Jeremy Grant, Jalen Branson, ahí hay flashes del jugador de los New York Knicks atacando a Kyrie Irving, hablando con Kyrie Irving, las zapatillas de Anta, por supuesto, de Kyrie. Y bueno, todo muy interesante, ese duelo entre Jalen Branson y Kyrie Irving, ahí Jeremy Grant, hemos visto a Klay Thompson también en estos entrenamientos, en estos pro, pro entrenamientos. Y bueno, pues qué queréis que os diga, siempre es interesante ver a estas estrellas de la NBA entrenar juntas en verano. Se ha querido traer esto como regalito al final del vídeo. ¿Os ha gustado? Un me gusta. Suscripciones metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Y como siempre, ya sabéis, podéis seguirme en mis redes sociales, que las dejo en la descripción. Queda muy poco para que empiece la NBA. Yo me voy porque justo en estos días es el cumpleaños de mi hermano. 18 cumpleaños de mi hermano, nos vamos de viaje a la familia, así que dejo preparado algún vídeo, pero el lunes estoy aquí con todo. Seguramente estemos en la semana que viene analizando uno por uno los 30 jugadores, 30 traspasos para los 30 equipos que hemos visto en el artículo de Bleacher Report. Hoy nos hemos querido centrar en Golden State Warriors porque daba el pelo, era justo la información que necesitábamos, pero me apetece hacerlo de los 30 equipos y repasar todos los equipos. Si os gusta, me lo ponéis abajo en los comentarios y lo hacemos para el lunes o el martes. ¿De acuerdo? ¡Nos vemos por allí! ¡Hasta luego, triplistas! 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 ¡Hasta luego, triplistas!